Es una pequeña película de un coreano, un chico estudiante de cine que hablan sobre un compañero, un colega nuestro que es Tony Raines que es un crítico inglés y en un momento determinado de la película Lee Shandong, que es un realizador coreano lo están entrevistando y le piden que diga qué piensa de Tony Raines y dice, mira, él tiene algo que es cada vez más difícil de encontrar es una cualidad que puede distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso parece muy tonto, parece casi un problema de índole epistemológico, no estético pero la realidad es que es muy difícil en la actualidad poder salirse del riesgo, no riesgo, clásico, no clásico narrativo, no narrativo sino tratar de entender qué es lo que estamos viendo si es verdadero o es meramente copia, falsedad producción en serie independiente, por decirlo de algún modo y eso me parece que es lo más difícil, llegar a ese lugar para llegar a ese lugar hay un lugar donde uno queda absolutamente solo porque en el lugar donde hoy se piensa el cine se piensa con el ruido del consenso y si hoy quiere uno encontrar las cosas que se diferencian de eso hay que salirse del consenso tampoco jugar la inversión del consenso que es jugar al estar en contra del consenso es otra trampa para mí el crítico o el programador que trabaja en contra del consenso sino salirse de eso y quedar en una zona de total indefensión intelectual y sensible de tal modo que uno se encuentre con ver una película y decir ¿qué es esto? y ¿qué es esto en el cine contemporáneo? hacer ese trabajo para mí es la clave de la programación y de la crítica porque también el crítico vive exactamente lo mismo ah, es a Pichapón, es una obra maestra ah, se parece a Pichapón, es buenísimo en tu experiencia con festivales ¿cómo se integra ese festival en una política pública? ¿cómo ven los estados, las municipalidades, las comunas? ¿cuál es la relación de estos festivales con eso? ¿o son totalmente independientes y privados? no, ningún festival es totalmente independiente todos los festivales en algún sentido tienen una relación con poderes económicos y políticos según el caso más o menos porque en el caso de Alemania el festival de Hamburgo depende literalmente del gobierno de Hamburgo en Alemania eso no es un problema porque hay más dinero igual mi comprensión a lo largo del tiempo de la idiosincrasia alemana es que el dinero está pero no siempre lo dan es un festival que tiene bastante siendo el segundo o tercer festival de mayor importancia en Alemania no tiene un presupuesto muy importante no pasa al millón doscientos euros dos mil euros lo cual no es nada la Berninale tiene un presupuesto diez veces más grande, por ejemplo pero ahí el Estado sí tiene como una idea de desprendimiento de lo cultural la cultura es una esfera autónoma al menos idealmente y por lo tanto se da un dinero y lo único que hay que hacer es prolijo en la administración yo creo que la preocupación ahí pasa vincular con el Estado es el orden estrictamente de la transparencia de gastos pero no hay un pedido de llevar una agenda adelante no hay un pedido político no hay una injerencia política ni en lo que se programa ni en el modo que el festival se posiciona en la ciudad de por sí ya está posicionado no es una lucha cultural la que hay que establecer en el caso de México es muy complejo México es un país muy complejo pero este festival depende de la universidad entonces el problema pasa por el lado universitario tenemos una absoluta libertad en materia de programación lo cual yo no puedo creer al día de la fecha FICUNAM se programa con la mayor libertad que yo conozco en festivales de todo el mundo no se le debe nada a nadie tú conoces, has seguido de alguna manera los festivales que hemos tenido aquí este boom de festivales de los últimos meses ¿qué piensas? de esta especie de gran marea que nos ha venido los aficionados al cine estamos felices por supuesto porque tenemos una posibilidad inmensa de ver películas pero yo no sé si eso se pueda sostener digamos puede sostenerse pero de esta manera no va a haber un desgaste si se concentran todos en pocos meses no, eso está claro lo primero que me parece a mí que tienen que es espaciarlos pero no solo espaciarlos porque al estar pegados de algún modo se quitan público o el público se cansa participar de un festival de lleno es casi como ir a un gimnasio entonces no pueden hacer estar haciendo una gimnasia constante hay momentos que te cansás pero además de este inconveniente específico hay un inconveniente mayor si los festivales tienen un espacio entre sí pueden tomar programación de otros momentos del cine actual entonces no solamente agarrar porque lo que se está viendo acá básicamente son los últimos seis meses de producción cinematográfica entonces eso al estirarse podrían ver otras cosas mejorar cada festival su programación ser más preciso poder revisar si esta película nos conviene más que aquella porque esta es más interesante de fondo tú hace dos meses estuviste en Cannes estás en contacto con el cine de todo el mundo ¿cuál es la onda? ¿por dónde va la cosa? ¿no? hubo una onda de cine asiático y ¿no es cierto? los cineastros asiáticos estuvieron ahí luego la cosa se traslada primero Irán ¿no es cierto? Irán después Taiwán y Hong Kong luego Rumania ¿no? la impresión que da en este momento es que estamos en una zona de tierra incógnita no hay ningún país que garantice no hay ninguna cinematografía nacional que garantice novedad ya no son los rumanos ya no son los coreanos ya no son los taiwaneses ni los filipinos ni los argentinos ni los chilenos que es la última novedad digamos de los festivales bueno los argentinos también fueron en su momento claro sí el fin digamos el traspaso de siglos fue el cine coreano y argentino ¿no? fueron los dos momentos donde esas cinematografías adquirieron una visibilidad previo a los iraníes que fue un momento históricamente importante pero me parece que en la actualidad no hay una cinematografía que vos digas bueno ahí están los nuevos cineastras no me parece que estamos en una zona de repetición de cierta asfixia hay como una se ha dado no hay una inversión dialéctica de lo que estamos viendo o sea hay una suerte de todas las películas se parecen y hay que y si se encuentran determinados autores que escapan a esta a esta zona de influencia o sea una película de Gómez es Gómez no es Portugal una película de Apichapón no es Tailandia es Apichapón y una película de Alonso no es Argentina es Alonso me parece que hay que buscar en este momento no solamente hay que buscar sino que lo más interesante es que no sabemos a dónde ir a buscar y eso para mí es una gran oportunidad es una gran oportunidad porque es una época no solamente en lo que respecta al cine donde la autoconciencia es prácticamente total se sabe todo ya hemos visto casi todo entonces donde se respiran cosas distintas bueno es donde yo iría a buscar y y cada festival aparece una película yo creo que la aparición de Holy Motors el año pasado nadie esperaba de Carax absolutamente nada y de pronto aparece Holy Motors puede gustar o no gustar pero no se parece a nada esa película es un es un es una singularidad y esta es la búsqueda de singularidades este año en Cannes estaba la película de Gildé El extraño en el lago ese es el título en español es una película también de una libertad de algo completamente inesperada dentro de lo que vos vas acá a mirar pero bueno es un panorama donde pensar el cine y poder restaurar la sensibilidad de los espectadores los críticos y los programadores implica hoy un esfuerzo plus porque vuelvo a insistir estamos en una suerte de navío no la deriva en el medio del océano y nadie en este momento puede decir tierra ¿tu descubrimiento Cannes fue el del extraño que el lago o que otro fue esa película fue lo más extraordinario que vi en Cannes lejos una película es muy difícil que una película digamos que esté inscrita si se quiere en cierta temática gay no sea una película gay y a la vez el sexo es absolutamente homosexual es un ambiente campestre pero hay una intriga además es una intriga más criminal es una película genial porque maneja por un lado una zona es una suerte de reinvención del policial maneja la película de suspenso a la vez una película gay si se quiere lo que más me gustó de esa película es que más allá de los placeres corporales y el placer en este caso en particular de los hombres entre hombres no toda relación entre hombres pasa por la homosexualidad o por el deseo sexual sino que en el medio de ese contexto se plantea una zona de una suerte de política de la amistad entre hombres y es lo más bello que tiene la película muy muchas gracias rollo ha sido un placer señor el medalla se puede ver como la gemelio que se está por ¿vos pensé a una mierda?